y muy buenos días tarde y noche que estés viendo cómo están bienvenidos a que les traigo un nuevo vídeo para el ruse de igual 4 vamos a jugar modo fácil dificultad fácil vamos a jugar el castillo bueno el vídeo anterior ya eso es una locura bienvenido es una locura ok vamos a ver un ratito capacidad perfecto señal o el scope está ok vamos a ver espera espera no 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 es todo vamos a decir bueno menos aquí vamos a vender perfecto rubí por 13 ok vamos a ver a ver a ver a ver bueno si ayer una locura en ayer una locura durado como tres horas del vídeo algo si ante ayer creo el vídeo anterior tres horas del vídeo es porque porque mono de aplicar si es una locura perfecto perfecto ahí está justo quiero comprar en si la tmp uy me olvidé la tmp rayos mmm ok vamos a cinela eso es todo extraño sí a ver quiero comprar las cosas a ver a ver un momento ahí está un rifle 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 increíble perfecto 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 pistola ah no 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 está allá ya está ni me la ves pistola ok lo dejamos así bueno una locura de en el vídeo anterior de wrestling evil 4 ahora vamos a cuánto va a durar el vídeo de wrestling evil 4 eh ok bueno aquí les traigo una noticia en un momento chicos eh dice que in the copy dice que eh bueno recuerden los productos de chistris bueno los productos de chistris ya dice que podrían volver eh en supermercado perfecto perfecto por si acaso bueno por si acaso si me lastima a alguien jajaja ok vamos cinco mil pesetas muy bien se pasó se buggeó ok vamos 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 ok vamos vamos Ashley estamos jugando en modo fácil no hay nada que terminar bueno modo fácil ok 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 jugamos a ver hasta en uff ok estamos jugando en modo fácil ahí está el castillo este es el castillo eh vamos vamos primero headchats segundo headchats me encantan los headchats eh me encantan los headchats me encantan los headchats perfecto perfecto apuntamos bien esto apuntamos bien esto venga Ashley bueno la primera espina y la del castillo increíble increíble monedas eh increíble monedas eh como ya listo bueno 900 eh perfecto vamos Ashley vamos 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 vaya voy a preguntar si espero que no se se no si 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 por Perfecto, vamos a despararlo. Venga, Chili. Perfecto. Oh, se murió, creo. Vamos. Ahora sí, vamos a apartarlo. Muerto. Vamos a darle con todo. Perfecto. A ver, lavamos el fuego. ¡Pum! Increíble. ¿Qué está? Listo. No tengo tiempo. Vamos a ver. Perfecto. Poneras. Increíble. No voy a gastar... No voy a gastar nada de las balas. No voy a gastar las balas. Ok. Genial. Vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Perfecto. A ver, genial. Ok, vamos a ver qué hay de nuevo. Pistola. Ok, vamos a... Sí. Sí. Listo. Listo. Nada más. Ahí está mi... Mi mangote. ¿Dónde se encuentran ahora? Decidimos cubrirnos en un castillo, pero parece que fue mala idea. Razón. Bueno, parece que el castillo tiene alguna conexión con los iluminados. No deben tener muchos visitantes, ya que nos dieron una enorme bienvenida. Suena mal. Tengo una idea, Leon. Necesito... Ok. Hanigami. Genial. Yo y mi suerte. Ok. Ok. Sígueme. Benatly. Perfecto. Blasteador. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. ¿Qué está acá? Eta kam ¿Por qué acaso? La extrañaron, ¿verdad? Perfecto 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 A ver Combate esta ¿Listo? A ver, un momento A ver Vamos a comer Vamos a comer A ver, listo Genial, ¿eh? Vamos a recargar las balitas Eso Bien, vamos a coger todo esto Acá Perfecto A ver A ver, vamos a hacer un kill Tú te vas a morir Listo ¿Verdad? 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 4.500 Nada mal Vamos a recargar las balas por aquí Bien, vámonos Ay, me olvidé Llevarla Espera, espera, espera Espera, espera, espera Pero me olvidé Llevarla Llevarla Acá, aquí Listo Vámonos A ver ¿Verdad? ¿Verdad? A ver ¿Tengo? Sí, tengo Tengo Una granadita Pero a lo mejor es granadas, ¿eh? A ver Leon Luis Tengo algo para vosotros ¿Qué? Oh, mierda Debo haberlo perdido mientras escapaba ¿Qué cosa? Un fármaco para los espasmos Lo sé, sois portadores Saldráis a toser Sí ¿Y tú? Sí Diablos No hay mucho tiempo Los huevos nacieron ¿Quieres explicar? Debo volver a buscarlos Déjame ir también No Quédate con Leon Es mejor con las damas Créeme Perfecto ¿Por qué? Me hace sentir mejor Dejémoslo ahí Bueno, estamos jugando En modo fácil En Rusty Evil 4 Ah No es necesario Me voy de frente Bueno En modo fácil No es necesario que abrir la puerta, ¿eh? En modo fácil Ahí se abre Ah, en modo fácil se puede abrir la puerta así Normal Vamos allá Vamos allá Pensaba que no nos íbamos a ver nunca ¿Quién eres tú? Me llamo Ramón Salazar Y soy el octavo señor de esta magnífica arquitectura Yo he sido honrado con el maravilloso poder del increíble Lord Sadler Yo os he estado esperando hermanos Ok Mal, mal Veo que es un poco rebelde Si le preocupa su salud Le sugiero que se rinda ahora y sea así Nuestra marioneta Señor Scott A diferencia de ella Usted no vale un centavo Temo decir Puede morir No pienso volverme como ellos Nunca Lo sé bien Hallaremos la cura Ok Vamos allá Ven Ashley Uh, ok Alto No es necesario Ya sé cómo hacerlo Bien, perfecto De repente voy a enfrentar con el Con el agarrador, eh Bien, 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 bien Vamos por acá arriba Bien Bueno, la primera así Gema Pórpora A ver, vamos a adelantar un poco Y a ver, vamos a ver qué pasa, eh Bueno Sígueme Ya A ver, está cerca Un poco Ah, solo dos, no más Ok, solo dos, solo dos Ok, bueno Ja, 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 ja Bueno, bueno Vamos allá Una granada A ver, alguien No, no, nada Bueno Que ataque Ashley, por favor Ok, una granada Perdón Incendiaria Perfecto Perfecto 500 De... Moneras Increíble Ah, no hay nada Bueno, vamos Ja, ja, ja Bien, una hierba Amarilla Perfecto Bien Bien, tenemos tres Tres, ok Acá hay una nota A ver, captura de cero Ok Ok Dale, vamos Creo que mi tocayo se va... A ver, a ver No es una misión de encontrar la muestra Bueno, la llave de prisión Ahora tenemos que enfrentar al... Al... Al primer... Garrador Ok Muy fácil Vamos a enfrentar con el primer Garrador Ok, vamos allá El primer enfrentamiento Bueno, nada Este es el primer Garrador Ok Vamos allá Vamos allá Arriba Ok Arriba Acá hay una... Munición de... Copeta Ahí está el Garrador Es el primer Garrador que tengo que enfrentar Se llama... El Garrador Ok 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 Tengo... A ver... Tengo que esperar que voltee Volteate Apárate Apárate Tengo que disparar rápido Espera, espera Perfecto A ver, volteate Bien, bien, bien Bien, eh Uh, creo que no se dio cuenta Uh, es el último Adiós Uh, por fin Vamos los pibes, eh Perfecto Vámonos Primer agarrador Muerto Muerto Uh, a la primera, eh Bueno, hicimos un buen headshot Perfecto Me da dos municiones Esperamos que venga Voy a parar la cabeza A ver, vamos a estar rapidísimo Chao Bien 200 de monedas Bien, vamos a utilizar el La granada La super granada, eh Bueno Ahí está la super granadita Granadota Un granadizo Le vamos a dar Vamos por acá Quédate acá Vamos a coger Todo el dinero Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Dinero Dinero Perfecto 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 ¿Quieres? ¿Quieres mi cabeza? Toma Ahí está A ver, ¿qué quieres en mi cabeza? ¿Tú quieres mi cabeza? ¿Quieres mi cabeza? Ok, vamos a ver No la puede matar a Ashley Porque Está con Renadura A ver Con el traje Renadura Con el traje Renadura No se puede Hacer Ni un daño Bien Una Una Granada Incendiaria Vamos a hacer Un A ver Vamos a matarlo Muerto Una granada Incendiaria Bueno, justo la necesitamos Ven, Ashley Justo necesitabas Una munición De TMP Genial Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a activar La marinela 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 A ver A ver Vamos a hacer un headshot Listo Muerto 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 Bien Una granada Explosivo Monelas Ok Vámonos Genial Una hierba verde Que está acá A ver A ver Vamos a recargar No Todavía no Quédate acá Vamos Esperemos que venga Alguien Ahí viene Creo Ahí viene Ahí viene Oh Por si acaso La escopeta La voy a hacer Disculpe Ah Con la escopeta Lo voy a hacer Alguien más Alguien más Alguien más Bueno Ven a hacer Bueno De todo Y los flecheros Que no existe El flechero En un modo Faste Ok No hay Flecheros Bien Vamos a girar Rapidísimo Vamos a ver Vamos a ver Gira 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 Ah Ah Ok Cuando está En modo fácil No aparece Nada Cuando Versión Bueno Cuando hay Así me refiero A dificultad Normal Y profesional Aparecen Ellos Esta sería La más corta Sería la más corta Uh Joaquín Bien Perfecto Quédate aquí Un spray Justo necesitamos Un spray Venga Ashley Ok Ok Ashley Bueno No lo voy a disparar A nada Que ella Solito Lo haga Yo Muy cómodo Nomás Esperemos Que Ashley Que gire La marinera Ok Con esta Con esta Armadura Vas a Vigilar Todo Con esta Armadura Nadie Le puede Como se llama Cogerla Ahí viene Dos Ok A ver Te gusta Copetita Si me quieres Copetita Tratea Por la Manerita Bueno Es el TMP Perfecto A ver Acá hay uno Ya Voy para allá Listo Un Headshot Ahí está Ashley Mira No puede Llevarla Porque Mira Está Una Traje Armadura Y no La pueden Llevar Miren Miren Esa parte Ya Miren No la pueden Llevarla Perfecto Ok Bueno Lo voy a matar Una sola vez A ver Bueno Yo lo voy a Matarlo Aquí A ver Ven 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 Acércate Acércate No tengo tiempo No tengo tiempo Para tus payasadas Listo Vamos Tenemos que Matarlo Por ahí No A nadie A ver Alguien Por acá No Ahí está Bueno Headshot A ver Vamos A ver Ven No la pueden Llevar Bueno Cuando está Cuando está En el traje Armadura Ok 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 Vamos a matar Con la armadura Aquí tiene Aquí el escudo Vamos a matar Perfecto ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Rí último Rí mejor A ver Ok ¿Te gusta la chica? Perfecto Listo No tengo problema No tengo problema Venga Ashley, vamos Ahí vamos a salir una cinemática Uh, genial, eh Esperemos que venga Ashley Vamos Vamos rápido Rapidísimo, rapidísimo Perfecto Muy bien, perfecto Listo Un Espinela Venga Ashley, para acá Quédate acá, eh Perfecto Una tenem Yerba verde Genial Ok Bien, bien Vamos bien Vamos bien Ok Por acá Hay una granada de Una granada, ¿verdad? Sí Ahí está la granadita Sígueme Bien Ashley ¿Estás bien? Estoy bien, déjame Ashley, espera Ashley ¿Esto qué es? No tengas miedo, Ashley Iré a salvarte Se acabó Capítulo De la Bueno, se acabó El primer capítulo Del castillo, eh Vamos a El siguiente capítulo Capítulo 2 Hanigan, ¿qué pasa? El catarro de un silo se cortó Salazar ¿Cómo? Tomamos la línea No queremos que ahora ande compartiendo información innecesaria con nadie ¿Dónde está Ashley? Ah, seguro cayó en una de nuestras queridas trampas Le prometo que la encontraremos No se preocupe por ella Oh, sí Dejé a nuestros miserables insectos salir a ejercitarse un poco por las alcantarillas Gracias Agradezco la ayuda de mi achaceta, por el miedo de matar Hasta nuestro próximo encuentro En otra vida Ok En otra vida, eh Ok, continuamos Y vamos a Nivelar Vamos a mejorar Torquear las armas Tengo cosas raras A que quieres comprar Ok Este primero Y eh Oh, también La TNP Listo Ok Perfecto Perfecto Ahora vamos a enfrentar Los Los Novistadores Se llama Novistadores Los Insectos Invisibles ¿Eh? Perfecto Ahí vamos por ti Malditos insectos invisibles Novistadores ya llego listo con una bala suficiente vamos a recargar las balitas a ver cuántas son a ver solo una, ok ahí estás hasta ahí te gusta esquivar muerto perfecto esto es la de 10 nada mal aquí aparece un no vistadores cuando enfrentemos ok por acá hay alguien arriba hay algo a ver ahí estás ya te vi espera, espera un poquito más acá ya te vi ahí estás un poquito más adelante perfecto ahí está vamos a ver esperemos que venga alguien perfecto 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 uh, gracias por el rifle bueno me refiero bueno ya tú sabes munición de rifle a ver acá hay otro ok no hay nada bueno vamos vamos a ver vamos a ver por aquí una hierba verde una munición de copetas acá hay otro tesoro candil mariposa mariposa ese tesoro candil mariposa se puede combinar cuando la hayas matado los no vistadores bueno los insectos invisibles como es un ojo verde ojo verde ojo azul y ojo rojo se pueden combinar a candil mariposa ok se puede combinar ok y por qué no se puede combinar bueno vamos a combinar de una vez aquí está candil mariposa vamos a combinarlo listo se ha combinado ok vamos a vamos a vaciarlo perfecto ok vamos a avanzar de una vez del juego resident evil 4 ¿acaso no sé esta parte? son dos ¿verdad? tiene que aparecer el otro ok solo una vez vamos a recargar las balas genial vamos vamos a recargar las balas alto ok vamos sin miedo eh ahí está ojo rojo bueno hablando del tema ojo rojo para combinar ahí está candil mariposa se puede combinarlo ahí está se puede combinarlo bueno arriba está arriba está a ver estás arriba ok vamos a utilizar la escopeta ah ok es el modo fácil eh el modo fácil no aparece nada no avistadores una hierba amarilla justo lo necesitábamos eh justo lo necesitábamos para poder desnivelarse alión de su salud ok acá hay un bien ok ya listo vamos vamos bien el rosinilu4 ok vamos a ir por acá vamos a ver por si acaso vendrán ellos o nada vamos a subir aquí un ratito vamos allá vamos allá vamos por acá por aquí hay alguien a ver por acá hay un habitador a ver vamos a ver aquí está a ver si 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 hay uno son son tres veces tengo que disparar listo ojo verde no hay problema ahí se puede como se llama ya te sabía combinar ok vamos a utilizar una granada para poder para poder matar a los ya te sabía a los ganados esas serían las más rápidas para que pasemos en el rosinilu4 antes de eso vamos a ver por si acaso vendrán otros novistadores se llaman novistadores los insectos invisibles ahí está vamos a pararle a ver acá dale otro 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 a ver dónde está ahí está mira mira un ojo verde no importa espinela aquí bueno acá hay otro tesoro abrimos ok vamos allá ok dale uy qué envoce bueno mi primer muerte aquí quitará el sol a ver se repiten listo perfecto vamos bueno ustedes ya podrán ver ustedes ya podrán podrán morir en paz en mi primera muerte de este trampas bueno ya está ok ok vamos listo ahí está la granadita no importa mi muerte no me interesa pero ya tengo que matarlo varias veces eh perfecto vamos rápido 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 ok ya murieron ah qué lindo ya murieron pinela aquí hay otro pinela otro pinela otro pinela ok arriba acá hay un como se llama por aquí hay una palanca y aquí otro tesoro ok hasta tremendo calorazo eh perfecto vámonos acá hay otro 900 vamos con 900 de monedas vamos a ir rápido nomás bien genial vámonos vamos vamos acá hay una máscara con muecas acá hay otra máscara con muecas abrimos perfecto muy bien vamos a bueno vamos a ir por acá y nos vamos por el bunero a ver ok a ver ah no ok es vamos vamos a darle con todo el resident evil 4 y bueno estamos haciendo buenos headshots y también buenos buenas jugadas algunos 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 vamos 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 acá hay una planta más roja vamos vamos a ver aquí ya no dale vamos ok vamos ahí ahí está perfecto vamos por acá viene alguien nos vamos vamos vámonos Uh, yeah baby Vamos a acá Perfecto Vamos por acá Perfecto Ok Listo Muerto Se cayó una Bueno, munición de rifle Perfecto Vamos, vamos Recoge todo esto Las monedas Perfecto Muy bien Vamos a ir cogiendo Las monedas Ok Ok Listo, vamos rápido ¿A dónde te vas? ¿Eh? No vas a escapar Adiós ¿Lo he hecho para morir? A ti te gusta cogerme, ¿no? ¿Cuántas vidas tiene? ¿En serio? Cogeme la llave Bueno Ahí está Sin necesidad de gastarme Flash Granada, ¿ok? Bueno, vamos a coger Ok, 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 ok Perfecto Muy bien, no hay nada Vamos a coger todos Todos, toditas, toditas Toditas Perfecto, jarrón Poner Las monedas juntas Bueno, necesitamos la moneda Porque podemos liberarla, ¿eh? ¿Qué es eso? Lágrima índigo Ok, hay más lágrimas índigos Ok, vamos, vamos Bueno, si bogea No importa Vamos a... vamos Vamos, 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 vamos Ahorita vamos Ahora sí Con cuidado, ¿eh? Bueno, por si acaso, ¿eh? Por si acaso Mejor voy a guardar Porque, bueno Por si acaso Si crashea El, ¿cómo se llama? La cinemática ¿Eh? Bueno Vamos a guardar Y ahí Le voy a poner Pequeña pausa Para poder ¿Cómo se llama? ¿Aquí no? ¿Qué estoy diciendo? Bueno Voy a poner el primer ¿Cómo se llama? Ahí está Vamos a hacer el primer ¿Cómo se llama? Un pausa comercial Porque ya voy a reiniciar el juego Para no cracharme Para no crachar las cinemáticas Ok Y ahí vamos a hacer Irnos rapidísimo Nomás Eh Nivelando poco a poco El de Resident Evil 4 Ok Este sería Nomás rápido, ¿eh? Hay que guardar No importa por la muerte Bien Continuamos Ahí Ya tener un pequeño reinicio Para poder Ya te sabes Continuamos Ahí Para Ya te sabes Para evitar El lagueo Para evitar Esto Eso Y vamos a darle Con todo El Resident Evil 4 ¿Eh? Perfecto Abremos la puerta Genial No es nada Porque ya Ya lo había matado Ya Ya está Ya lo había matado Genial Vamos 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 a terminar Ya Bueno El capítulo Vamos a ir rapidísimo Nomás No importa por la muerte Vamos a continuar Y ya está Y ahora Y ahora cogemos Las monedas Y ahora cogemos De todo Ok Vámonos A coger Esto Aquí hay ¿Cómo se llama? Tesoro Es Lágrimas 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 Indigo Ok A ver Farrones Que hay Una granada Una flash granada Una moneda Aquí Esta parte es fase F1 2 3 4 Son 1, 2, 3, 4 Ya está Listo 1, 2, 3, 4 Y vamos a abrir la puerta Que agradable sorpresa Aunque Ashley es a quien queremos No a usted señor Kennedy Si no me necesitas Ya déjame en paz anciano Me llamo viejo señor Kennedy Tal vez no lo parezca Pero solo tengo 20 años Así que eres como los otros Un títere del parasitario No pensará que soy igual a esos inútiles ganados Los parásitos Las plagas son mis esclavas Tengo Todo el control Me importa una mierda Llueva o truene Caerás igual Maten a nuestro amigo americano Esto de comenzar la fiesta Vamos a quemarlo De una vez Por todas A ver Perfecto Vamos a Listo Uh Los flecheros Vamos con los flecheros A ti te gusta Coger ¿Verdad? Voy a pagar Perfecto Vamos a dar la escopeta ¿Dónde te vas? No escapará ¿Dónde? ¡Ay, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Estaba campeando! Estaba agachadito para que me espere Y para que me golpee Bueno Bueno, cosa que pasa en Resident Evil 4, ¿eh? Yo les voy a enseñar Respetar a ellos Conmigo, nadie se mete, ¿eh? Perfecto Genial A ver qué nos dará Aquí las sillas No hay nada Bueno, vamos Vamos a desactivarlo Uh, creo que no hay nadie Creo que no hay nadie Perfecto Perfecto A ver, un ratito, chicos Muy bien Ahí está, continuamos Tenía que pausarle Porque Ya pensaba que iba a conseguir Las fichas De manera falsa De manera falsa Ok, no hay nadie Ok, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien Bien Figura de cabra Vámonos 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 Por acá No Es por acá Es por acá Ok Ok Vamos, vamos, vámonos Ok Genial Oh, sí Se pueden nivelar Lo sé Acá Para por si acaso Eh Vamos Vamos a hacer esto Ok Bueno Esa parte Si es difícil Y bueno Vamos a conseguir Esta es la flash granada Oh my god No Eh No me esperaba No me lo esperaba Eh Ok Genial Perfecto Lágrima indigo Acá hay monedas Monedas 300 Perfecto Monedas Perfecto Vamos Una granada incendiaria Muy buena 1600 Demonero Vamos Vamos a Rescatar A Ashley De una vez Por Todas Bueno Ya no es necesario Así de los perros Porque mira Bueno Perros digo Los lobos No es necesario Porque se ha abierto La puerta Y ahí termina El capítulo Más tan rápida Pon las manos Donde pueda verlas Lo siento Proseguir órdenes De una dama No es mi destino Las manos Ahora Conselo Usa un cuchillo La próxima vez Más pérdida Distancias cortas Leon Tiempo sin verte Aida Veo que es cierto Cierto ¿Qué cosa? Tú Trabajas con Wesker Veo que alguien Ha hecho su tarea ¿Por qué Aida? ¿En qué afecta? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué apareces así? Increíble Un reencuentro Espectacular De Leon Y Ada Wong Ok Una muerte Por una estupidez Bueno Vamos Vamos a guardarlo Una vez Ahí está Perfecto Ok Perfecto Mira No es necesario Mira Mira No es necesario Irme por acá En modo falso Ya no es necesario Irme por acá Porque ya se ha abierto La puerta Normalmente Ok Esta sería La Eso significa Esta dificultad Modo fácil Resident Evil 4 Casi más rápida Bueno Algo así Acá hay Espinela Aquí Espejo Aquí el espejo Acá 1200 200 No entiendo A ver Tiene que aparecer A ver Y es raro Que no aparece ¿Cómo se llama? A ver A ver A ver A ver Tiene que aparecer De una vez De una vez Por acá Ok No hay nada Por aquí Una por acá Está el bonero A ver Que es el Incluso Ok Listo Vamos Por aquí Aparece Bueno A ver Que hay de nuevo El bonero Tengo cosas Raras Que quieres comprar Estola Perfecto Si Rifle Si Oh Tengo para que Ahora si Listo Vamos Si ahora si Vamos 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 Ah De repente De repente A ver Vamos a escoger Algunos Por aquí Estarán A ver Ah Ya me acordé Ya Está por el otro Lado Creo Vamos Vamos Ya me acordé Ya Está por el otro Lado Perfecto Es de modo Fácil Ok A ver Vamos De repente Estará Por otra Puerta Munición De Copeta Ok 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 Bueno Después Cuando regresamos Con Ashley Por acá Vamos Dale Perfecto Bien Ahora vamos a necesitar Una granadita Perfecto Perfecto Volteate 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 Ok Y está muerto Bien Se murió Se murió El 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 Bueno Gracias Aquí La primera Munición De Magnum Ok Ok Vamos a Vamos a Recargar Las balitas Bien Vámonos Ok Vamos Esta es la misión Más Rapidísima Rapidísima A ver Que tengo que hacer A ver Por acá Por ahí Hay alguien No hay nadie Ok No hay nadie Bueno Hay que aprovechar De una vez Abajo Hay alguien Por si acaso Me quieren trollear No Nada Ok Estoy tranquilo Por ahí Por aquí No hay nada Vámonos Aquí Ok Bien Bien Vámonos por ahí Vamos 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 Ok Ok Ya sé Voy a tristar De una vez De una vez Bien Me olvidé con Me olvidé con esto A ver Bien Vamos 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 Perfecto Genial Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca No hay nadie No hay nadie Ok Podemos Coger La bazooka Verdad Vamos 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 A coger Esto Perfecto Se me Cuelga Lanza Puede Lanza Puede A ver Pera 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 bien 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 ok listo ok vamos a poner estos dos y acomodar un poco bien y perfecto tengo una idea Listo Por fin Por fin, por fin 13 Aquí, perfecto Señal Este después No tengo space Oh si, no No, si tengo space De repente voy a comparar Como se llama El maletín Bueno, ya la tenemos la bazooka Abrimos la puerta Ya tenemos la bazooka Bueno, estamos durando Una hora el video A ver Vale, $7,000 A ver, lo voy a vender A ver, a ver ¿Cuánto cuesta? $7,000 A ver, lo voy a vender Quiero vender A ver Voy a vender por dos Ok Ah no, 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 no Esta quiero vender Listo Bueno, no es necesario Vamos Vamos cargando Perfecto Leon Lo tengo Listo Con la muestra en mis manos Ya de nada me sirves Sadler Mi chico Salazar Se asegurará de que termines igual No te rindas Soy un investigador Trabajé con Sadler Cuando descubrió mi plan Bien Bien Wobbles Debe frenar el crecimiento del parasito La muestra Sadler la tiene Debes recuperarla Final de mi tocayo Luis 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 Ok Terminamos el capítulo Resident Evil 4 Vamos allá El mano de Ashley Bueno Murió mi tocayo Bueno Esto lo vas a pagar Sadler Ok Acá hay un No No me di cuenta Vamos Que no me acuerdo Pero ya A veces no es necesario Casi Perfecto Ok 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 Bueno Cinco Cinco rifles Monedas Excelente Perfecto Vámonos Ok Vamos allá Ok 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 Perfekto, a ver. ¿Alguien más? Ok, justo a tiempo, eh. Ok, vamos. Ahí está. Oh, I love them. Nada mal, eh. Vamos a intentar darle con la pistola. Hmm, ¿lo puede regresar? Vamos a intentar, vamos a ver si podemos regresar, eh. Ok. No se puede. Ok, no se puede. Muerto. No se puede regresar. No se puede regresar. Ok. Muy bien, Ashley. Muy bien, Ashley. Ok, tiene la llave. Perfecto. Ok. Vamos a darle con todo, eh. Perfecto. Una llave amarilla. Una llave amarilla. Una llave verde. No, no hay problema. No, no, no. No. Acá hay una espinela. A ver, por acá hay, a ver. Aquí hay. Un espinela, perfecto. ¿Listo? No hay problema. a darle con todo pero vamos a ver ah, raptar a ver, que de nuevo hay por acá que de nuevo hay por aquí metinela perfecto hay cosas muy raras perfecto ok, vamos 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 genial genial ok, normal vamos a ver a ver, vamos a abrir la puerta a ver que nos vamos a ver cuantas ves otra vez es no, una mierda hierba verde nada mal cuanto hierba verde ah, somos tres ah, aguanta bueno, hierba verde son, son dos hierbas verdes perfecto es el soldadito bueno creo que vamos a darle bienvenida a Stromboli creo, de The Magic Kingdom ya me faltan ya me faltan para me faltan tres no más creo, hoy día si vamos a darle la bienvenida a Stromboli vamos a darle con todo en una semana chicos creo, en una semana ya va a terminar el evento Disney Magic Kingdom de Stromboli ok he cogido la tabla de piedra ok, vamos a ok vamos durando una hora con 23 minutos buen tiempo eh esta haciendo un buen buen tiempo de Resident Evil 4 ahora si, vamonos me mire jaja lágrima mendigo ahora si, vamonos ok vamos a activarla ponemos que si ponemos aquí 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 acá perfecto entonces aquí ya esta la última pieza aquí todo bien caballero ok vamos uno dos así despacio no más así despacio tranquilizando bueno un espinelita el color salazar a ver a ver que nos da una figura de serpiente ¿solo uno? ¿solo uno? hola hay alguien ¿qué pasó? ¿solo uno? ¿solo uno? bueno me voy caminando me voy caminando no más es solo uno por favor no importa que me reciban daño porque mira tengo la armadura abrimos la puerta ok vamos a dar control de Retiro en EU4 vamos abrimos aquí abrimos la puerta ahí esta la puertita lágrima mendigo, perfecto, bueno, lágrima espinela, pistola para el lío, ok acá hay uno, diario de mayordomo, listo, mirela poniendo un gran pose, musculatura, musculatura, una gran musculatura de Ashley, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, vamos, recogemos las moneditas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por acá, ok, perfecto, Ashley se pone poco fuerte, después la armadura, la armadura, ahí Ashley ya se pondrá más fuerte, no te preocupes, vamos, hay que irnos, perfecto, ya comamos el primer, el otro capítulo más de Resident Evil 4, 94%, eh, nada mal, eh, ok, a ver, Ashley nos ha dado un regalito para el lío, ok, bien, aquí nos dan 15, listo, perfecto. Muy bien chicos, ahora vamos a, vamos a irnos por acá rapidísimo, a que volver, a que volver, porque quiero coger, la, 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 bueno, el arma, gratuitamente, bueno, por aquí, bueno, por aquí, donde está, aquí, bueno, aquí no está, ven a este, perfecto, ok, ok, ahora sí, vamos a enfrentar con, tengo pistola, no, ok, pistola, perfecto, tú, tú, tú vas cerca, tú vas cerca, eh, tú, 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 tú perfecto eso se siente vamos a muerto ahora si vamos a coger el arma por aquí está el arma perfecto ok 5000 aquí está la gema aquí está la gema por un poquito aquí nos darán un huevo perfecto ahí está la gema ya me acordé esta gema no la estaba buscando como tonto buscando esa gema ven Ashley por acá no se abre ok ahí vamos a pegar a ver rapidísimo ok gracias perfecto el gran perfume ahí está este es el arma más gratuito broken waterfall algo así un oro 5000 hierba roja perfecto vámonos bueno ya conseguimos el primer como se llama bueno el segundo la gema roja bueno la gema roja ya la hemos conseguido vamos venga Ashley por acá bueno en modo fácil la gema roja está por acá aquí aquí lo estoy apuntando aquí está la gema roja bueno vamos a regresar rápido para no perder tiempo pero ahí en los mejores ahí en los mejores de Resident Evil 4 una hora con 33 bueno vamos venga Ashley vamos vamos haciendo buenos capítulos de Resident Evil 4 perfecto bueno ya lo cogemos toditos nada que hacer vamos donde está el bunero perfecto ahí está el bunero tengo cosas raras quieres comprar me falta dinero extra ay me olvidé este no bueno bueno lo vendo a ver voy a vender no este no no voy a vender este sí este también este también lo voy a vender ok ok vamos a sí ahí está de nada listo vámonos a ver si podemos guardar normal así vamos por fin vámonos a darle con todo Resident Evil 4 eh ok vamos a darle con todo quédate aquí cogemos esto lagrimendigo perfecto vale bien vamos a conseguir el sniper perfecto ahí está ok perfecto nada mal que me está pasando a ver bien vamos vamos acá hay cofres vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien hay que saltar de una vez perfecto eh conseguir ah aquí dale con esto ok vas a darle escopeta a ver acá hay otro tesoro eh genial ahí podemos nivelar normal ok ahí 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 está este es lo más rápido posible de Resident Evil 4 ok, la figura del león ok, vamos muy bien, muy bien chicos vamos a ver perfecto vamos a ver con todos los Resident Evil 4 bueno, estamos haciendo buenos gameplays, eh muy bien, muy bien estamos haciendo buenos gameplays de Resident Evil 4, ok bien, vamos, vamos por acá por fin, ya la abrimos bien, 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 bien uh, aquí me olvidaba algo, espérate fíjate acá ah, no, ya lo cogimos, ya ya lo cogimos pensaba que no lo iba cogido como se llama el lore el lore el lore, bueno una hora con cuarenta una hora con cuarenta bueno, vamos muy bien, muy bien muy bien, muy bien que está acá quédate aquí Ashley atrás mío hay un oro, eh ¿verdad? sí cinco mil de oro a ver, a ver, a ver perfecto bueno, esta bazooka es para ¿y esto sabe para quién? ¿y esto sabe para quién? para la bazooka, ¿no? la bazooka es para matar al, ¿cómo se llama? al verdugo mano derecha de Salazar vamos cogiendo tinela aquí rifle de bueno munición de rifle de sniper perfecto vamos bien vamos bien vamos a recargar las balas ven vamos vamos bien concentración, eh full concentración no hay nada por aquí perfecto muy buena, eh acá es cinco mil ok vamos a utilizar vamos a utilizar la pistola la pistola es muy buena para disparar al, ¿cómo se llama? a las trampas de Salazar que se viene ok bueno, aquí no se puede en modo fácil ahí está cerrado genial ok, monedas perfecto bienvenido 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 tengo cosas raras a la venta que quieres comprar gracias copeta uh ok, ok la TNP ok, vamos a ver te quieres vender lo vendo lo vendo lo vendo lo vendo este a ver copeta me falta dinero extraño me falta dinero extraño vuelve cuando quieras ok no tengo dinero no tengo suficiente dinero a ver no hay problema por acá ven aquí qué crees que vamos a durar poco tiempo de roci en cuatro modo fácil bueno me refiero a la campaña del castillo ok vamos bueno chicos a ver un ratito me voy a regresarme porque como se llama voy a guardarlo la partida para no así de repente se va a buggear el cinemática y yo tengo que reiniciar el juego ok bueno vamos a ver vamos a guardar bueno ya está continuamos el Resident Evil 4 bueno tenía que reiniciar otra vez porque de repente se va a buggear la cinemática ahí está ahora sí regresamos bueno bueno en Diné Magikindor me faltan dos dos monedas falsas para desbloquear el Stromboli para dar el bienvenido a Stromboli y también tengo que nivelar el Stromboli nivel 2 creo a nivel 2 a ver si ahora abierto la puerta yo le abierto la puerta ok voy a hacer un nuevo video de Disney Magic Kingdom ok creo que hoy día vamos a darle bienvenida a Stromboli y bueno ahí lo vamos a nivelar a Stromboli a nivel 2 sígueme creo que ya habéis vivido de más veamos como sobrevivís esta vez listo ahí está más rápido vámonos ok ok vamos quiero matarlos Listo Acá Hay un juego Tablero de ajedrez, genial Bien Una calis con la copa reina Perfecto Lágrima indigo Genial, vamonos Mirashlim Bueno, nada mal Error si tengo 4 Perfecto, vamos a darle con todo Bueno Pero vamos a darle Headshots Mátalo Allí está Listo Perfecto Yo pensaba que estaba muerto Pero sigue vivo What time Bueno Vamos Hay una gema Genial Con la lágrima indigo Ok, ya la cogió Bueno, ya Bueno, en modo fácil ya está Normal A su madre Vamos a darle con todo El Resident Evil Resident Evil 4 Eh Bien Bien Bien, bien, bien Bien Acá Listo En la cabecita Ok Un huevo Uno más Vamos Perdón Aquí monedas Otra monedita Más monedas Uh Esas monedas muy buenas Para poder nivelar Ah Ya te lo sabía Las armas Que me faltaban Bien Y justo necesitaba Uh Acá hay dos Ok Vamos No hay problema Ok Vamos Vamos Arriba Acá Hay candela De mariposas Buenas Sígueme Bien Muy buena Muy buena, eh. ¡Saltamos! ¡Wiii! ¡Saltamos! Ok. Vamos con los administradores. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Listo, vamos. Abrimos la portita. Genial. Creo detrás de mí, ¿verdad? No te vas a arquees. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momentito. A ver. Un momentito. Ojo verde. ¿Acá hay ojo verde? ¿En serio? Bien. Ja, ja, ja. Ya me dio habilidades. Un escopetazo. Listo. Otro TNP. Ya están muertos. Ojo rojo, ojo verde, ojo azul, ojo verde. ¡Uh! Acá hay otro ojo verde. Ojo verde. Ojo verde. Ojo verde. Bueno, hay un montón de ojos verdes. Acá hay un ojo azul. ¿Cuántos ojos azul? Acá hay uno. A ver, a ver, a ver. A ver. Ok. Uh, me faltan doce. Ok. Vamos, vamos. A darle con todo rojo. Tengo cuatro. Me falta uno, nomás, de ojo azul. Para poder, ya te sabía. Girar la palanca. Ok. Ok. Listo. Vamos. A ver, vamos a nivelarlo. A ver. Vamos a combinarlo de una vez por todo esto. Genial. Bien. Bueno, ya está mezclado. Ya está. Hmm. Creo que ya estamos cerca del capítulo final, eh. Bien. Bien. Ahí está el bonero. Munición de escopeta. Bienvenido. Tengo cosas raras a la venta. Extraño que quieres comprar. Hmm. A ver, compro breve. Lo más importante es candencia de fuego. Lo vendo. Quiero vender a... Este. Ok. El rifle. Esto. Vámonos, 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 vámonos. ¿Vámonos, vámonos? Uff. De esa necesitamos el respiro. Lágrima andigo. Pinela. No hay nada por acá, ¿no? Me pregunto si puede verme, señor Kelly Si la excepción te cae Los huesos Primero hay que ver que tan lejos puede llegar Aquí lo espero Genial A ver, a ver, a ver No es nada, no, bueno, vamos Me va a gustar un giro Esta es la palanca La palanca hace lo más rápido Ok, vamos por aquí Creo que no voy a poder regresar Uh, ok Ya me había olvidado ya de él Jeje Ok, vamos por aquí Perfecto ¿Está rápido? ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno, ya A ver, a ver, a ver Uh, solo una Solo una Joca recargándolo Uh, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene el precioso Perfecto 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 Bueno Bueno Este es el modo fácil Eh El modo fácil Listo Allí está Perfecto Otro, otro es por ahí Por si acaso Eh Bien Acá hay un Bueno, son las pistolas Eh, copeta, perdón Hay una hierba verde Ya está Bueno, el modo fácil Ya está Tengo así de frente No más Ok, espinela Ok, espinela Uh, y me tengo que enfrentar Al Ya tú sabes El verdugo El verdugo El verdugo de Salazar, creo Y Necesitamos Jejeje Un Bazucazo Le voy a dar un Bazucazo a la cabeza A ver Ashley ¿Qué es? 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 ¿No le han enseñado cuándo debe tirar la toalla? ¡No! ¡Leon! No! ¿ộtas facturas han ido al empalarse? No caeré en tus trupos ¿Y una peGA es? ¿Quien te crees? ¡No más juegos! ¿M내 que no? Rápido, hay que prepararnos para el ritual Leon, estás vivo Ok, a ver, perfecto A ver, vamos a ver Y listo Ok, ok, muy buena, muy buena Perfecto Bien, vamos a darle Creo que estuvo un poco asqueroso esa parte Bueno Y me tenía que vomitar Ah, genial, no tengo espacio No hay problema, vamos a recargar la balita Perfecto Ok A ver, cogido la corona de Salazar A ver, a ver, a ver Sí, ahora cogimos la corona de Salazar Y vamos a enfrentar al verdugo El verdugo, el verdugo, el verdugo El verdugo de Salazar Lágrima mendigo Perfecto Uh, se viene el verdugo de Salazar Uh, el verdugo de Salazar Tengo miedo Ja, ja Qué miedo voy a tener a este Lo mato Yo lo voy a matar en dos segundos Bueno, y lo mató al token nomás Lo matamos con la bazooka nomás Con la bazooka, la bazooka, la bazooka Vamos Ok, ok, ok Con la bazooka la matamos en dos segundos Ahí estás Sí, sí, sí Ya lo oí Ahí está el verdugo Tengo que esquivarlo sí o sí Concentrame en la partida Que venga Que venga el verdugo Perfecto Genial 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 Que venga el verdugo, que venga No tengo miedo a nada No tengo miedo a nada No tengo miedo a nada Lo voy a esquivar todos sus ataques ZET number No tengo miedo a nada No tengo miedo a nada despídete este mundo maldito listo ya está muy bien muy bien jajaja perfecto perfectiño perfectiño vamos bien ok pues solo más rápido dentro de un 4 vamos a coger todas a ver municiones bueno de repente voy a necesitar municiones de la tnp genial vamos a darle con todo resident 4 ok perfecto la 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 donde está perfecto vamos a darle con todo resident evil gol 4 qué i i vamos a buscar algunos mariposas en el juego de él vamos a buscar la mariposa y así destruirlos del disney magic kingdom vamos a ver no 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 Si bien lo he hecho Uh, ahí está Krauser, ¿eh? Vamos a darle con todo Resident Evil 4 Estamos jugando modo fácil, ¿eh? Modo fácil, increíble De Resident Evil 4 Muy bien, vámonos Mmm, hierba verde Ok Bien, justo necesitamos Bien Mmm, ok Vamos a ver Ok, vamos a A nivelarlo las armas Bienvenido Bienvenido Ok Tengo cosas raras Pistola No Ok, este quiero No tengo dinero Mmm, a ver Ah, la TNP Me había olvidado Ok Vamos a vender uno, ¿ok? A ver, a ver Vendo, 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 vendo Esto lo voy a vender A ver, a ver Quiero Eh, la TNP Si Y, y, ok Y también El Battlefield Bueno, ahora que venga Ok, listo No hay problema Vamos a ver Ok, vamos a darle con todo Resident Evil 4, ¿eh? No hay nadie ¿Dónde están? ¿Dónde están los ganados? Bueno Bueno, vamos a darle con todo, ¿eh? Uh Aquí están Vamos a Ok, vamos a darle Headshot A ver, acércate Picadillo, ¿sí? Ahí 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 Te espero Del Sniper Ok Uh Tengo un montón Ok Moniciones Ya te vi Ahí estás Me encanta Ya está No hay nadie, ¿no? Perfecto, hay que comprobarlo Las plagas ya están Ok A ver, vamos a ver Si hay enemigos por acá ¿Solo uno? ¿En serio? Ok, ah, sí, es verdad, es el modo fácil Ok Así que ¿No? Acá hay oro Perfecto Ok Otra lágrima indigo Vamos a ver Genial Genial Muy bien Bien Así quieren, ¿eh? Genial Bótese la pistola A ver ¿Alguien viene? A ver Vamos a ver Perfecto Perfecto Aquí no hay nadie Está muerto Nada mal Nada mal Nada mal Perfecto Vamos a darle control de Rosario Evil 4 Modo fácil Fácil, fácil, facilito Fácil, vale Bueno, con una muerte Uh, me salgo rápido Bien, vámonos Bien, perfecto Ok, vamos a recargar las balas Ok Dos granadas A ver, cuatro granadas Tres granadas Perfecto Vámonos Uh, sí Va del control Rosario Evil 4 Bien Ahí están los gigantes Ahí están los gigantes Recuerden Vámonos A ver Ah, perdón Listo Vamos Venga, 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 venga Ok 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 Vamos a lanzar dos granadas Hay que dispararla Hay que dispararla a esto Ok Ok A ver A ver Tengo otra granada Perfecto Sí Rápido Rápido Ok 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 Vamos a ver Ok Ok Que venga, que venga, que venga, que venga 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 Ok Ok A ver Le voy a hacer otra consola A ver A ver Bueno InNER Bien Bien online Rápido ok 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 a ver vamos a darle a ver con esto muerto muerto listo gracias muerto cartucho de pistolita no cartucho de pistola bien ok spray una granadita a darle con rocineo 4 bien una granada encendeadora una granada ya tu sabes lo mejor de ganar de rocineo 4 son las 9 y 51 9 y 31 hora peruana increíble y el video está durando 2 horas con 20 minutos vamos nada mal eh a ver perfecto a ver si creo que he escuchado a ver al copia te lo voy a dar donde está donde está donde está quédate quieto listo listo licencia de área la tnp el rifle espera arriba arriba no uy que le viene 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 muerto que le viene atrás a ver listo perfecto una granada una granada quédate quieto vamos uff quédate quieto vamos bien eh vamos bien vamos vamos a recoger todas las municiones de bueno las municiones de capeta bien y alba verde perfecto uff aquel ahí viene los insectos eh ahí viene los insectitos los insectos están arriba no te muevas no te muevas no te muevas uff a ver atras quédate quieto no ves no ves que te voy a matar no ves rojo perfecto verde uff azul azul, por fin, por fin, por fin, por fin, aquí está, ya está completado, perfecto, vámonos, lista para vender albunero, para poder comprar, a ver, nivelar las armas, hierba roja, ok, genial, genial, vamos, genial, eso, con permiso, uy, 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 menos mal, menos mal, vengan los mosquitos, eh, gracias, uh, por fin, uh, genial, genial, jaja, ay, por fin, vamos, ah, queda bien los mosquitos, verdad, si, no se mueve, no se mueve, no se mueve, nada, 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 nada ¡MUERES! ¡Uff! ¡Ah sí, baby! ¿Quién es el mejor matamoscas? Matas zoncuditos ¿Acá hay más matas zoncuditos? ¿Acá hay zoncuditos por acá? ¿No hay zoncuditos? No, no, no hay nadie, ¿no? ¡Bien! Vamos a darle con todo, Resident Evil 4 Bueno, ya se murieron los no-vistadores, son los últimos no-vistadores aquí Bien, vámonos Bien, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uff! ¡Por fin! ¡Bien! ¡Vamos! Se acabó el capítulo ¡Bien, chicos! Vamos a continuar de una vez el- Bueno, hasta que finalizar el castillo, eh Ya falta poquito para terminar, ya, ya falta poquito más para terminar Vamos a matar algunos ganados Y luego ganado, ya, bueno Esa es lo más rápido, eh Ok, perfecto Uh, genial Perfecto Muy bien, muy bien ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Tengo cosas raras a la venta ¿Qué quieres comprar? Pistola Ok Ok ¡Uh! Increíble, eh Se puede nivelar, eh Escopeta ¡Ay, ay, ay! La escopeta, eh Rifle Amor Me falta dinero extraño Ok Bueno Copeta Ok A ver Le voy a vendear A ver Esto Lo compro A ver, quiero truquear A ver, este no Este tampoco Este sí Este también Ok, perfecto Copeta, rifle No creo, a ver Histola Bueno, voy a regresar Bueno, voy a guardármelo Y ahí voy a dejar Yo voy a cortar Bien, continuamos El Resident Evil 4 Perfecto Genial Vamos a ver Vamos a ir jugando Aquí está El Cachillo Vamos a darle con todo El Resident Evil 4 Dale con todo Espinela Genial Listo Vamos a La matamos Listo, se murió A ver, alguien más Muerto o no Muerto o no Ok Ok Acá hay una espinela 100 100 creo Más Más Bien, se murieron Bien, se murieron Se murió, se murió Se murió, se murió Se murió Muy bien, se murieron Los, ya tú sabes Los ganados Para coger los 900 De pesetas Perfecto Perfecto Bien, lágrima andigo 1800 pesetas Genial, eh Una gran aceradora Muy bien Muy bien Mi 300 de monedas Perfecto Perfecto Genial Así vamos a conseguir El dinero más rápido A girar rapidísimo Bueno, vamos a bajando Perfecto Para poder Ya tú sabes, eh Ok Ok, vamos Ok, se puede ir adelante Ok, vamos del león Ok, se viene el gran enfrentamiento Acá hay un Otra no hay nada Ok 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 Un forastero Listo Muerto por soplón A ver, hay alguien Acá hay uno A ver A ver Vamos un Vamos dándole el headshot Ok Después le voy a dar la cabeza Quédate quieto Muerto Muerto Bien, bien Uh, what the hell Ah, por el otro lado Aquí es Aquí es A ver, a ver Tengo un Venga Una corona, eh Perfecto Perfecto A ver, vamos a Se puede nivelar Ok Ok Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vamos a No hay problema Ahí está Ah, genial Disparar Disparar la copeta Y le damos A darle Ah, no está Ah, verdad Aquí no está El motocero El motocero Marto No, 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 no La llave es mina Genial, vamos a utilizar esto A ver, hay alguien para acá Así se mata, ¿eh? Uh, genial Vamos a darle con todo, ¿eh? Sí, ahí están, vamos a ver Muy bien A ver, vamos a ver ¿Qué pasó a las trampas? Acá hay monedas, ¿eh? Vamos a darle con todo, ¿eh? Lágrima, guindigo Uh, vamos a... Ya falta poquito para terminar el castillo, ¿eh? Uh, 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 uh que ya está quieto el maldito anciano ahí está y 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 hay que hacer rápida la manera vamos Leon en serio Leon rápido vamos a hacer esto vamos a hacer esto le 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En general, estamos listos. Vamos a utilizar la escopeta Escopeta Vámonos, aparezcanse Listo Otro motocerro muerto Increíble Efectivamente Vamos bien Bueno, vamos a darle Cantador 4 Aquí hay monedas Por acá Perfecto Acá hay monedas Increíbles 6.000 Vamos Por fin Por fin Yo quería nivelarme Nivelar Vamos al bonero Para poder comprar Ya tú sabes Municiones de escopeta Municiones El rifle Ok Vamos a darle A ver con todo Oh si Me encanta 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 Ah si Vamos al bonero Y vamos a vender Al Como se llama Algunos tesoros Que ya no No vamos a necesitar Lo vamos a vender Bienvenido Bienvenido Eh Tengo cosas Rar Que quieres comprar No, ese no Perfecto Copeta Rifle Ok Y la TNP Ya Vamos a vender Vamos a vender Estos Ahora si Espérate Espérate Reflej TNP Ok Vamos Bien Acá hay una nota Espera Espera Cartas de Adam Listo Bueno Las mejores notas Eh Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya estamos Acá al final Del castillo Esta parte Tengo que Enfrentar Al A como se llama Al Salazar Eh Uh Acá hay monedas Bueno A veces no me acuerdo No me acordaba Ahí tengo que Enfrentar Al Salazar Eh Pero más adelante El otro El capítulo El otro capítulo Ya vamos a enfrentar Al Salazar Está cerrada Perfecto Vamos Por fin Eh Uh Si Fin del capítulo Bueno Vamos A ver Lo que va a durar Tres horas Del video Eh Casi Tres horas Porque son las Dos 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 horas Con 49 Si Un minutos Con 50 Bueno Dos horas Con 50 minutos Con 5 segundos Ok Vamos a guardar Por si acaso Ok Munición de Riffle Lágrima Indigo Vamos a subir Si o si Ok A darle con todo Resident Evil 4 Ok Vamos Ahí está La estatua De Salazar Eso significa A ver Vamos a ir Al tope Pero antes Vamos a Vamos a Por aquí A ver Ahí viene Listo Bien Vamos Bien Vamos Vamos a ver Arriba A su Madre Tremendo calor Eh Genial Hay Chet Ad dirigidos Y Ay Ah 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 bien, munición del rifle, perfecto, vámonos mato, perfecto vamos bien, ahora si, vamos a darle con todo listo, muere uno listo, sombra y luego voy a darle a bajar una granada, perfecto a ver, el quería golpear, no? una pegadora, increíble bien, a ver con todo, eh? muy bien tenemos que saltar ahí bien, municiones, municiones del rifle vamos a verlo listo listo, alguien más que venga, que venga sube rápido rápido, 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 rápido genial genial bien gracias, increíble perfecto, vamos arriba para matarlo acá acá hay un arquero creo que hay un arquero que no está esperando ok, vamos a darle control, eh? bien vamos a equiparlo perfecto vamos vamos bien, 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 bien vamos, vamos uuuuuh uuuuuh ya baby sí yes muy bien ahora sí así ahora sí vamos a enfrentar al salazar, eh? y ahí vamos a terminar el fin del uuh ejfive mh Descuide, también tenemos un ritual especial para usted. Bien, muy bien. Bien, cogimos monexiones, ok. Ok, yo lo cogimos, perfecto. Bien, andando. ¿Dónde estás? Uuuh, ok. Muerto uno. Quédate quieto. Aquí hay otro. Perfecto. Perfecto. Ok, vamos a utilizar esto. Sí, ya está el coche ya. ¿Qué? No. 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 Ay, que he hecho. Ay, ay, ay. Vamos por aquí Hay que coger la moneda Sí, sí Y luego ¿Dónde estás? Perfecto, vámonos Listo, ya está Ya está, lo matamos Vamos a necesitar, a ver A recargar la bala Esto no vamos a necesitar Perfecto, uh, genial Esto no vamos a necesitar ¿Qué tal? 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 Ok Ok, nos quedan 10 Ok, nos quedan 10 Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Pues No me he contado A quemarlo Ah 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 Uy, ostia, ostia, ostia... Bien, vámonos. Vamos, vamos, vamos. El tiempo es solo, eh. Bien. Mañana vamos a continuar, eh, bueno, mañana, por favor, mañana vamos a continuar el video de Trusting 4, eh, bueno, campaña, eh, la isla, al toque nomás, así. Perfecto. Vamos a escalar. Tremendo calor, eh. Vamos a ver si tendremos paso para la bazooka. Sí, tendremos paso para la bazooka. Vamos a ver, el huevo, aquí, puedo utilizar esto, increíble. Pongo un huevo acá, listo. Bienvenido. Tengo cosas raras que quieres comprar. A ver, la bazooka, la bazooka, la bazooka, ¿dónde está? Ah, acá está. Uh, genial. A ver, aquí, de nuevo, pistola. Ok. Rifle. Genial. Cuando quieras. Uh, ok, espérate. No tengo espacio, a ver. Ah, genial, a ver, a ver. Ah, sí, 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 tengo espacio. A ver, a ver, si tengo espacio, eh. Sí, 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 ya tengo espacio. Sí tengo espacio. Perfecto, vamos. Un spray. Ok, un poco aquí. Ya, listo, vamos. Ok. Uh, dale con toda Rosita en Evil 4 y comenzamos, y ahí vamos a enfrentar el Salazar. Cuidado. Es el final, creo. Ah, acaba de irse. El ritual acabó. Se fue a la isla con mis hombres. ¿Qué? Creo que es momento de brindarle mis respetos por su impresionante insistencia. Señor Kennedy, bienvenido. Sí, es el trato. ¿No, no? No, 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 no. No, no. Si no, 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 no. No. Uff, increíble, increíble. Ahora le comprobará. No. Bien. Oh, no, no, no. Comprarás. No, 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 no. Monstruos, supongo que luego de éste habrá uno menos. Perfecto. Hasta luego. Así se mata lo más rápido. Así se hace. Bueno, chicos. Creo que ya vamos a terminar el castillo del Ruiz en el 4 modo fácil. Qué pena, qué pena por Salazar, pero ya murió. Increíble. Nunca pensé imaginar matar Salazar con un bazooka. Ahí está. Perfecto. Por si acaso. Perfecto. Un café. Hierba. Bien. Una rifle. Bueno. Adiós castillo. Bueno. Ya vamos a salir del castillo. Perfecto. Y ahí vamos a terminar el video de Resident Evil 4 completo. Toda la historia del Resident Evil 4. El castillo. El castillo. A ver. Espera. Espera. No. No. No hay nada. Bueno. Perfecto. Vamos. A ver si. Vamos a salir del castillo. ¿Dónde vas? Un huevo marrón. Ono tengo espacio. Listo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Muy bien, ahora vamos a ver Listo, vamos aumentando El nivel al Leon Genial Pinela, genial Uh, acá hay municiones Ahí están Las mejores municiones De Resident Evil 4 Bueno, creo que ya vamos a terminar El video de Resident Evil 4 Tengo cosas raras a la venta Extra que quieres comprar Ok Escopeta, ay, ay, ay Ajajaj Ok Maletín Falta el otro maletín Bueno, pues recuerdo Bueno Sí Sí, adiós Pinela Copeta Cuatro mil Bien Bien Vamos Te llevo guapo Bueno Bueno chicos De todo el video de hoy Bueno, por una muerte o una estupidez Bueno, disculpa la palabra Pero ya Eh, también hizo un buen skill De Resident Evil 4 Bueno, ya se terminó Diez y treinta y uno Diez y treinta y uno Se acabó el video Se acabó el video Bueno chicos Eso es todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver Un saludo para ya Hats A Mekko A todos Muchísimas gracias por ver Tres horas con Diez y seis minutos Ok Y bueno Y bueno Mañana continuamos El Bueno Completo De ¿Cómo se llama? De la isla Y de repente La última es Base militar Que lo sería Base militar Y se termina Todo el gameplay Y el final Bueno Bueno De modo fácil De modo fácil Se termina Y bueno Chicos Esto es el video de hoy Gracias por ver Bendiciones para todos Que tenga un hermoso día Nos vemos mañana Chao chao Se me cuida Y saludos para todos Gracias Chao 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 Chao